¿Necesitamos un cambio o no necesitamos un cambio en todo lo que está pasando? Los ministros son una élite a la sombra que aprovechando el letargo de la población se ha apoderado de la gestión de los recursos del planeta, dejando tan solo contaminación y residuos a cambio. Mientras que las familias de los ministros viven rodeadas de lujos, el resto cree firmemente que pagar una hipoteca durante 40 años por vivir bajo un techo o dedicar uno de los sueldos a pagar bienes de primera necesidad es lo normal. Todos proclaman que necesitamos un cambio, pero nadie hace nada. Solo Martin Callaghan, líder de la banda de música Los Patricks, decide fundar un partido político para derrocarles. Desde el principio, los naysayers tratan de desanimarle con mensajes del tipo «Es imposible, nunca lo conseguirás…». No obstante, Martin lo tiene todo previsto y se guarda un as bajo la manga. Y para acabar, la cita de Gandhi. Si no te gusta lo que ves, empieza por ti mismo. Sé el cambio que quieres ver en los demás. Be the change.